Cuando tuve mi familia los dejé con ilusión De llegarle para el norte me subí al primer camión A mi esposa y a mis hijos con mis padres los dejé Y les dije vuelvo pronto nunca más los dejaré Le llegué hasta la frontera Con Coyote me crucé San José era mi destino Donde pronto me encontré Trabajaba sin descanso para dólares juntas Conocí a una linda joven la que me hizo a mi olvidar Resultó mala jugada a mi esposa Yo cambié por aquella mujer mala Cuanto tuve que pagar Me salió muy alto el precio Y aun así yo lo pagué Pero ahora me arrepiento Pues ya ven lo que perdí Resultó mala jugada a mi esposa Yo cambié por aquella mujer mala Yo cambié por aquella mujer mala Cuanto tuve que pagar Me salió muy alto el precio Y aun así yo lo pagué Pero ahora me arrepiento Pues ya ven lo que perdí Hoy vine a traerle flores A la tumba de mi padre Y le canté las canciones Que a él tanto le gustaban Me dio mucho sentimiento Y lágrimas me brotaron Recordé bellos momentos Que con mi padre pasaba A mi padre yo lo extraño Porque de él todo aprendí Fue mi amigo Fue mi compañero Él me enseñó a vivir Como te extraño mi viejo Como te extraño papá Como extraño todos tus consejos Como te extraño papá Cuando me siento muy solo Le platico mis tristezas Le platico mis tristezas En esos momentos lloro Porque extraño su presencia A mi padre yo lo extraño Porque de él todo aprendí Fue mi mí Cuando te distezas Fue mi compañero Él me enseñó a vivir Cómo te extraño mi viejo, cómo te extraño papá Cómo extraño todos tus consejos, cómo te extraño papá Una mañana triste y lluviosa, a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa, como una rosa de mi jardín Cómo te llamas linda morena, con todo el alma le pregunté Qué linda tiene toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo amistades, cuando les hables yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre me llaman flor Fuimos dichosos por cinco meses, por tantas veces que la besé Pero una tarde, que fui a buscarla, para mi desgracia, no la encontré Cerca del pueblo, me platicaron, que había muerto del corazón Que la enterraron, ahí en el huerto, cerca del templo de la Asunción Soy mexicana, tengo amistades, cuando les hables yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre me llaman flor Contemplaba junto con mis hermanos Aquel cuerpo de mi padre, ya sin vida, nos sentíamos tristes desconsolados Por la pena, que a todos nos invadía Venganza, gritó el mayor de todos Esta muerte, esta muerte no debe quedar impune El culpable, tiene que pagar por ello Por cobarde, por traidor, debe morirse Mi madre, y al instante, nos dijo con insistencia No permitiré ceder la mema sangre Al culpable, Dios detiene su fontena Aceptamos, aceptamos, pa' que no se preocuparan Y mi madre, se quedó tranquilamente Pero un día, que nadie se imaginaba Un cobarde, había encontrado la muerte Venganza, gritó el mayor de todos Esta muerte, esta muerte Esta muerte, no debe quedar impune El culpable, tiene que pagar por ello Por cobarde, por traidor, debe morirse Mi madre, y al instante, nos dijo con insistencia No permitiré ceder la mema sangre Al culpable, Dios detiene su fontena Aceptamos, pa' que no se preocuparan Y mi madre, se quedó tranquilamente Pero un día, que nadie se imaginaba Un cobarde, había encontrado la muerte Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y unido a tu amor Aunque la jaula se adió Aunque la jaula se adió Aunque la jaula se adió No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Alguien soy allí en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Ábreme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos del inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Si unos sacan por Laredo Por Mexicalien también Si otros sacan por Tijuana Por Nogales entran seis Ahí nomás saquen la cuenta Cuántos entramos al mes El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den una gringuita Para podernos casar Y ya que nos den la mica Volvernos a divorciar Cuando el mojado haga huelga De no volver otra vez ¿Quién va a tapear la cebolla? Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echarán todas a perder Esos salones de baile Todos los van a cerrar Porque si se ve el mojado Quienes van a ir a bailar Llamas de cuatro del güero No las podrán consolar Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Los que vienen a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso primero Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumedo Lo bajaron por la sierra Lo bajaron por la sierra Todo oleado como fuete Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a su merece Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile En público de la gente Tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear Con el mausel en la mano Vine a morir fusilado Vine a morir fusilado En el panteón de Durango Adiós también el reloj Adiós también el reloj Tus olas me atormentaban Pues clarito me decían Pues clarito me decían Las olas que me faltaban Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañas Señores son las mañas Deben caminar tu merro Este es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar De dos hermanos muy buenos Que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba Y el otro José Manuel Y empezaron las discordias Por una mala mujer Llegó Juan Luis a una fiesta Así que dijo Con su perish Con la mujer Con la mujer que quería Con la mujer que quería Parent Con la mujer que quería Esto presente lo tengo El año treinta corría En eso llegó su hermano, con su guitarra en la mano Empezó cantando versos, como retando a su hermano Mira, Juan Luis, que te digo, que esa mujer ya fue mía No tengo la culpa, hermano, eso yo no lo sabía A su muy buena pistola, José Manuel echó mano De dos balazos mató, a la mujer de su hermano José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que quería, con tu vida has de pagar Se salieron para afuera Varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta Los dos hermanos Quedaron Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere enseguir Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar Mi marido anda contando, que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mí no me puede ver Después que no te vestían, ni te daban de comer A mí no me espante el sueño, ni me quieran espantar No te consoló tu dueño, yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas, no se puede vacilar Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamabas de Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra Ni me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El coronel le decía, cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados, que trae por la sierra a Mariano Mejía El coronel le pregunta, cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados, que tienen sitiada la hacienda de Holanda El general le decía, yo te concedo el indulto Pero me vas a decir, cuál es el jurado y la causa que juzgó Valentín como era hombre, de nada le dio razón Yo soy de los meros hombres, que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita, paraste en aquel fortín Estas son las mañanitas de un hombre valiente Que fue Valentín Una carrera famosa Esperaban en el pueblo Eran dos yeguas muy finas Y dos mafiosos sus dueños Habían tirado la línea Pusieron blanco el terreno Lo que los dos apostaban En el suelo se encontraban Las líneas que habían tirado Muchos hombres las cuidaban Cuando las yeguas corrían Hasta las nubes volaban De pronto la policía Llegó con un cargamento Las trocas de los mafiosos Las revisaron por dentro No hallaron por lo que iba No hallaron el cargamento La carrera continuaba La policía se acercó A ver también la carrera Pero no se imaginó Que lo que estaba en la puesta Era lo que no encontró El terreno El terreno estaba blanco Donde las yeguas corrían Que bonitos animales Decía la policía Sin saber que con sus patas Pisaban lo que querían Así se acaba el corrido De dos mafiosos De dos mafiosos civiles Uno se ganó la apuesta Valuada en muchos miles El que perdió celebraba Porque los dos seguían libres Ya como estaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalén En Brolville y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola No más que a cinco treviños De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los güeros me hicieron Los puños de la camisa Decía el sheriff mayor Cómo era un americano Cómo era un americano Ay, qué Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres paso de cristal Y en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando rondando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a tu pido Que cuál era la campana Con la que se tocó olvido Para olvidar a esa ingrata Que olvidarla no he podido Cupido me contestó No le pongas corte al vino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Despisando pa'l camino Ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Ni aunque fuera más bonita Para cuando salga la luna Para cuando se meta el sol Iré, iré llegando A donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco También su anillo le compré Para, para casarnos Y a su lado siempre estaré Ya comienza a mirar Aquel puente brillar En plena lagunita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar De aquella mañanita Cuando la empecé a besar Si, 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 si Mínimo criminal Ahí nomás tras esta sierra La dueña de mi amor La dueña de mi amor está Quizá, quizá Pensando Sabrá Dios si regresará Ya comienza a mirar Ángel fuerte brillar En plena lagunita Cuando íbamos a pasear También aquel palmar Jamás he de olvidar De aquella mañanita Cuando la empecé a besar La, 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 la La, 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 la... Soy del mar espuma, soy triste lamento Soy la basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ay, Dios desde entonces Vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido Soy una plumita, soy basurita que lleve el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Hoy voy a contarles una historia verdadera Tragedias tan tristes Tragedias tan tristes no le pasan a cualquiera Una gran mujer era Juana la taquera Muy trabajadora y una esposa de primera Toño su marido era un hombre muy borracho Y gastaba todo en el juego y en el trago Él nunca pensó que tan lejos llegaría Y que por su vicio la familia perdería Una noche triste a su esposa la jugó También a su hija en el pocar la perdió Y no hubo remedio, deudas tienes, deudas pagas Y a los ganadores a su casa los llevó Juana y Josefina se asustaron al mirar Que cuatro fulanos las querían acariciar Y Toño llorando, Quincado le suplicaba Que lo perdonaran, que en el juego las perdió Pasaron mil cosas, no se las voy a contar Eran cuatro fieras que llegaron a cobrar Juana y Josefina no sabían ni jugar Mira que ironía perdieron sin apostar Con una pistola Juana mató a su marido Y a los jugadores ya les dio su merecido Cerró su negocio y junto con Josefina Se volvieron polvo, nadie supo su destino ¡Suscríbete al canal! Y a los jugadores ya les dio suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resulto Su madre se lo decía, Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos le saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes, se dio Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó Siendo Simón su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos, Simón habló con violencia Adrián Bailón lo casó con violencia Adrián, dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque mataron compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito detrás Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco Simón Blanco se llamaba Andas jugándole al tonto Con despreciar mi cariño Andas regando la masa Equivocando el camino Eso me sale sobrando Ya cambiará mi destino Cuando te digan te adoro Puede que sea verdadero Tendrás amor en de sola Hasta nadando en dinero Pero donde hay un tesoro Nunca hay cariño sincero Yo que nací entre los pobres Y que sufrí mil fracasos Cuántas palomas quisieran Tener por nido mil brazos Soy como el hoja del árbol Que la destruye el invierno Aunque mi amor por las ramas Aunque me mueres eterno Cuántas mamás van diciendo Ojalá y fuera mi yerno Yo que nací entre los pobres Y que sufrí mil fracasos Y que sufrí mil fracasos Cuántas palomas quisieran Tener por nido mil brazos He querido dedicar esta canción Con orgullo a mi querida región A mi querida región Con orgullo a mi querida región Donde yo hubo un eterno centinela Vela siempre por la tierra Que es purito corazón Donde yo hubo un eterno centinela Vela siempre por la tierra Que es purito corazón A la orilla del baluarte soy feliz Y sus aguas me saludan desde allí Y por eso yo le canto a mi rosario A mi pueblo es encenario Porque aquí me era así Y por eso yo le canto a mi rosario A mi pueblo es encenario Porque aquí me era así Un minero y en el barco me formé Y en sus minas muchos años labore Y en las pescas trabajé con gran esmero Laguna de Caimanero donde un tiempo me quedé Y en las pescas trabajé con gran esmero Laguna de Caimanero donde un tiempo me quedé Por Chiametla y también Cacalota Potrerillos, agua verde y Matata Donde quiera yo le canto a mi rosario A mi pueblo es encenario Que jamás podré olvidar Donde quiera yo le canto a mi rosario A mi pueblo es encenario Que jamás podré olvidar Y en las pescas trabajé con gran esmero Año de mil novecientos En el trece que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Anduvo tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando Donde se encuentra Canales Que lo venimos buscando Una mujer zapatía Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin ilación Después marcaron el alto Gritando a los federales Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en la mano Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó mal decir Hijo si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre Al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó ahí bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De Don Benito Canales Llevó esta proeza A la tumba de mi madre La viejecita que por mí Tanto sufrió Lo que me puede Es haber llegado tarde Yo estaba preso Cuando mi madre murió Ahora recuerdo Cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre Se acordó Solo mi madre Solo mi madre Visitaba Mi presidio Compadecida De mi triste situación Hoy lo comprendo No hay amigos Ni mujeres Los que yo tuve Me fingieron Su amistad Decía mi madre Que en la cama Y en la cárcel Si te visitan Son amigos De verdad Ahora recuerdo Cuando estaba prisionero Ningún amigo De mi nombre Se acordó Solo mi madre Solo mi madre Visitaba Mi presidio Compadecida Compadecida De mi triste Situación Hoy lo comprendo No hay amigos Ni mujeres Los que yo tuve Me fingieron Su amistad Decía mi madre Que en la cama Y en la cárcel Si te visitan Son amigos De verdad Para que me sirve la vida Para que me sirve la vida Para que me sirve la vida Cuando se cae amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mi no Que pa' mi no Vale nada Me van a secar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo con mi llanto Que al cabo Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Pero no más Que me aguanto No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy malagradecido Me quejo porque me duele Y ya me erito, me rajo Pues me dejas Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Pídele a Dios Si, si, si La tamborera me gusta a mí Si, si, si Porque es el ritmo de mi país Si, si, si La tamborera me gusta más Si, si, si Porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto Con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos Les dedico mi canción Por eso yo canto Con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos Les dedico mi canción Si, si, si La tamborera me gusta a mí Si, si, si Porque es el ritmo de mi país Si, si, si La tamborera me gusta más Si, si, si Porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto Por eso yo canto Con toda mi inspiración Y a todos los colombianos Les dedico mi canción Por eso yo canto Con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos Les dedico mi canción Pa' que la goce, negra Pa' que la goce, negra Al cortar una gardenia Se me vino una ramita ¿Qué cosa será el amor Que hasta el sueño se nos quita Voy a escribirle una carta A mi chata y no voy tarde A ver si le da consuelo A este corazón cobarde Y si no Me la contesta Yo de aquí me voy ahorita Pa' que sepas Que te quiero Por tu amor muero prietita Soy de las Areas del tempo Que en un voladero vivo Cuando uno tiene amores No falta un entrometido Que torres tan elevadas Como no las tumba el aire Que bonita chaparrita Para nuera de mi madre Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la deje al santo niño Pa' que se acuerde de mi Música Música CREISTE QUE CON DECIRME AQUÍ TERMINÓ NUESTRO CARIÑO ESTABAN YA TERMINADA TODA LA HISTORIA DE NUESTRO AMOR CREISTE QUE DE MIS BESOS MUY FÁCILMENTE TE OLVIDARÍAS Y TE AMARGASTE LA VIDA POR QUERER OLVIDAR MI AMOR PORQUE LOS BESOS QUE YO TE DABA Y SE QUE TE QUEMAN EL ALMA Y LAS CARICIAS QUE YO TE HACÍA NUNCA PUDRÁS OLVIDARLO MÚSICA CREISTE QUE ERA MUY FÁCIL Y UN SOLO VOLVE A ACABAR CONTIGO PERO HE SALIDO TRIUNFANTE EN ESTA DURA PRUEBA DE AMOR MÚSICA 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 ¡Oy, mi dará! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video